Y hoy vamos a hablar de cirugía de párpados, oculoplastía. La hemos invitado a la doctora Luciana Ballesté de Jaule Ostalmología. Doctora, ¿qué es la oculoplastía? La oculoplastía es una subespecialidad de la oftalmología donde se ocupa de todo lo que es extracción de lesiones o cirugías en la piel periocular. Puede ser por cirugías estéticas o puede ser por lesiones traumáticas o tumores o extracción de lesiones de piel. Pero todo lo que es la zona periocular. ¿En qué momento una persona se puede realizar una cirugía de párpados? ¿Hay una edad determinada? En realidad es por la consulta del paciente y en el examen oftalmológico ahí es donde determinamos si se puede hacer o no y si requiere una cirugía o no. Está muy de moda todo lo que es la estética facial y ocular. Entonces hay pacientes por ahí que vienen, yo quiero sacarme las bolsitas o sacarme las pielcitas y si son muy jóvenes y realmente no lo requiere, no es una indicación médica. Pero hay pacientes donde realmente sí lo necesitan, aunque no sean tan aniosos. Y se ve cuando hay un exceso de piel o cuando hay las bolsitas. ¿Cómo se realiza la cirugía de párpados? ¿Requiere anestesia total? ¿Requiere internación? Es una cirugía totalmente ambulatoria. Lo primero que hacemos, por supuesto, primero estuvo la evaluación en el consultorio de qué cirugía requería. Una vez que el paciente ya decidió operarse, se hace, se coloca una anestesia local, que es en crema, en la zona que vamos a operar, sea párpado superior o párpado inferior. Esa anestesia va haciendo efecto para que cuando pasemos al quirófano, hacemos el campo quirúrgico y cuando yo refuerzo la anestesia local, que es solamente inyectada en la piel, el paciente ya no sienta ni siquiera la molestia del pinchacito y el ardor de la anestesia local. Después de la cirugía de párpados, ¿se notan mucho las cicatrices? Queda como toda cicatriz recién hecha. Una liñita rosa y apenas sobrelevada o más rugosa al tacto, digamos, cuando la tocamos. En el párpado superior queda escondida en el pliegue que se llama pliegue de la belleza, que es cuando abrimos el ojo queda escondido ahí atrás. Y en el párpado inferior es bien por debajo de las pestañas. Entonces, al retirar los puntos, empezamos a tratarlo con una crema justamente para que las cicatrices ya vuelvan a lo normal, a la textura normal y al color de la piel normal. ¿Cuánto tiempo después de una cirugía de párpados la persona puede volver a su vida normal? Entonces, el paciente por ahí el primer día no va a tener ganas de ponerse a trabajar o hacer actividades en computador y demás, excepto lo social por los moretones, puede hacer vida normal a partir del segundo día. Si quisiera salir o hacer alguna actividad que tiene que andar en la calle, un lente de sol. ¿Dónde podés encontrar a la doctora Luciana Ballesté? En Jaule of Talmología, en la calle de Anfunes 458, 458 de la ciudad de Río Cuarto. Podés comunicarte hasta 0800-555-5525. Y si no, ingresá a la página Jaule of Talmología y allí podés reservar tu turno. Para ganar vida, suscríbete a ganarvida.com, también a nuestro canal de YouTube y seguinos en las redes sociales.